De ti, me enamoré sin darme cuenta De ti, me duele hoy tu indiferencia Soñé que entre mis brazos te quedabas Y hoy su recuerdo es mi canción Por la que amé y no me amó Partí y fue el dolor de mi compañero Pasé pensando en ti días entre los Volví a que nunca me preguntabas Y te busqué en las miradas de las muchachas Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré, te contaré, te contaré Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré Por mi mal o por mi bien Partí y fue el dolor de mi compañero Pasé pensando en ti días entre los Volví a que nunca me preguntabas Y te busqué en las miradas de las muchachas De los muchachas de lugar Y te busqué en las miradas de las muchachas Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré, te contaré, te contaré Y ese día te amaré, yo te amaré Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré Juro que te encontraré, te contaré, te contaré Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré Por mi mal o por mi bien Chau, Chau